Nuevamente, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la primera actividad de este ciclo de charlas en conmemoración del mes de la ciberseguridad que busca generar conciencia y educar personas, instituciones y empresas para combatir las ciberamenazas actuales. La charla de hoy también se alinea con el marco de gobierno y gestión de tecnologías de información de la Universidad de Costa Rica que establece la estructura y los procesos para gestionar y utilizar las tecnologías de información de manera que entreguen valor. Iniciamos hoy con el tema antivirus y herramientas de protección a cargo del ingeniero Erwin Obregón Aguilera. Él es licenciado en ingeniería informática con más de 10 años de experiencia en el área de soporte técnico informático en funciones como gestor de tecnologías de información dedicado a la asistencia, apoyo y mantenimiento de equipos de cómputo y usuarios. Cuenta con un diplomado en hacking ético y ciberdelincuencia del Centro Europeo de Posgrado, además de la certificación de Linux Security Essentials de Linux Professional Institute y la certificación profesional de hacking ético de CertiProf. Actualmente colabora con la unidad de riesgos y seguridad del Centro de Informática. Sin más, le cedo la palabra a Erwin. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a la charla. Vamos a empezar a compartir por acá. Listo. Solo me... Meli, ¿sí se ve? Sí, correcto. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Como decía Meli, bueno, mi nombre es Erwin Obregón. Yo colaboro para la unidad de riesgos de seguridad del Centro de Informática y vamos a conversar un poco sobre lo que son los antivirus y herramientas de protección. Para empezar, bueno, como Meli lo dijo en la introducción de la charla, este mes de octubre es básicamente como el mes de la seguridad. Se celebra todo el... Bueno, todos los años, en octubre. Y esta nace en el 2014 en Estados Unidos con el nombre del Mes Nacional de Concientización en la Seguridad Cibernética. Y básicamente lo que busca es dedicar la parte de concientización de la información y de seguridad, tanto de nuestros datos personales como dispositivos y demás. Bueno, ¿qué es un antivirus? Básicamente, el antivirus es un software que permite o protege, digamos, lo que son dispositivos y evita que estos sean, este, por así decir, vulnerados. También es una capa de protección, como dice ahí, que lo que busca es evitar, detectar, eliminar los que son, tal vez, este, posibles ataques o archivos que puedan dañar nuestros dispositivos. Esto, lo del antivirus, tiene una evolución. También se ha evolucionado conforme en el tiempo, debido a que cada vez se van, este, por así decirlo, aumentando los que son, este, los ataques y la forma en que se hacen, este, los, los virus y demás. Y, este, un aspecto importante de los antivirus es que estos se ejecutan en un segundo plano. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Que ellos están en constante, este, proceso de monitoreo para detectar lo que son, este, archivos maliciosos o tal vez intenciones de programas que tratan de, digamos, capturar información o de realizar, tal vez, algún cambio en el sistema operativo en el que estén instalados. Los antivirus, básicamente, al principio, lo que buscaban era, nada más, como, este, detectar y, como detener el programa que se estuviera ejecutando. Y, este, dependían, básicamente, de que el usuario le dijera si lo quería eliminar, si lo quería mandar a cuarentena o habían otros antivirus que lo que decían era dónde estaba la ruta específica, donde detectó, tal vez, un archivo malicioso y uno llegaba y lo, lo podía eliminar. Como les decía, este, eso va, fue evolucionando, digamos, ya ahora los antivirus tienen otro comportamiento y, básicamente, para que sirven. Bueno, lo que busca es, básicamente, es proteger, proteger todo lo que es una infraestructura, tal vez, el equipo, los dispositivos, y lo que, este, generalmente, lo que hacen es, eh, dar la protección ante, ante daños. Esto es, quiere decir que es, que no se produzca, tal vez, algún, algún proceso que pueda dañar el hardware o el software de, de algún dispositivo. También, este, hacen el proceso de bloqueo de sitios web. Esto es, eh, básicamente, lo que hace es que detecta si algún sitio tiene algún comportamiento que no es normal o, más bien, si, ahora, ahora, en ingresar el sitio por de abajo, por así decirlo, instala algún paquete o busca, este, descargar algún programa para poder instalar en el dispositivo. También hay otros sitios que, por, así decirlo, por bases de datos o, más bien, por comportamientos, este, se, ya los antivirus lo tienen como detectado, entonces, automáticamente, ellos proceden a hacer el bloqueo. También, eh, se puede hacer de forma, eh, manual. Digamos que, puede ser que hay ciertos sitios que uno no quisiera visitar. Esto, básicamente, son cuando se hace la parte de protección de, eh, o control parental, que se conoce como que uno puede bloquear ciertos sitios, que tal vez, eh, algún menor quiera visitar y que uno no desea que es porque lo puedan ver. También es, eh, lo que hace es la protección de privacidad. Esto es que se evita, más bien, que no se tenga como un, una recopilación de lo que uno hace cuando está navegando. Y, y también lo más importante, o, más bien, uno de los puntos importantes es la protección de datos, que eso es lo que es, es evitar, tal vez, la pérdida de robo de información, tanto personal como confidencial, ya sea, digamos, de algún lugar de trabajo o de aspectos personales del usuario. También, este, los antivirus hacen la parte de análisis o detecciones de otros tipos de amenazas. Estos son, eh, básicamente lo que nos conocemos como, eh, los, el phishing, que ese es un, uno de los ataques como más conocidos, que son, que lo hacen mediante correos electrónicos, por mensajes de texto. Eh, muchos antivirus lo que hacen es que cuando uno recibe un, un correo y si viene algún adjunto, lo analiza y si detecta que tiene algún archivo oculto o tiene un comportamiento, eh, que no es normal, ahí, lo que hace el proceso es como detectar, eh, analizar, ver si lo elimina o lo mantiene en cuarentena. Después, este, ellos también están creados para, para, este, detectar distintos tipos de malware. Estos tipos de malware, hay varios que lo voy a mencionar más adelante. Eh, también previene lo que son esta parte de, de, de violación de privacidad. Estos son, eh, se puede decir que son como cuando uno visita un sitio web y empiezan a aparecer un montón de mensajes como anuncios o, este, eh, puede ser que también traten de inyectar ahí algún código por alguna cookie de algún sitio web. También previene lo que son fugues de información. Esto es que hay algunos, eh, antivirus que ellos tienen la parte como de, de mensajes, se puede decir, o de anuncios que dice, cuando visitas, por ejemplo, cuando visitas un sitio, dice, este sitio sufrió una vulnerabilidad hace tanto, eh, y empiezas a explicar ahí todo, digamos, o da como una información de lo que pasó. También evita que tal vez algún tipo de, de software, o algún archivo, eh, trate de empezar a capturar información de uno. Y entonces, que él más bien lo que hace es como, eh, detener el proceso. Y otro importante, que esto es, eh, ya muy conocido, que es la, el análisis de los que son dispositivos de arancionamientos externos, que son estos los USB o los discos duros, eh, discos duros externos, perdón, que, eh, suelen, eh, también ser como, son muy fáciles de contaminar, por eso decirlo, porque, como pasan de dispositivo a un dispositivo, algún dispositivo que tenga algún, eh, por así decirlo, un archivo malicioso, puede ser que el, el, el USB lo, lo capture, y como eso va, digamos, pasándose por equipos o por dispositivos, entonces puede ser ahí que haga un proceso de, de contagio, por así decirlo. Es importante los dispositivos USB, eh, cuando empezaron a funcionar, o cuando más bien, cuando se hicieron de moda hace varios años atrás, era muy común que cuando uno lo conectaba y uno tenía un antivirus, aparecía ahí un mensaje que el dispositivo no es muy seguro abrirlo, o, este, el, el USB no, no corría en el dispositivo, y yo decía que es raro, y lo conectaba en otro dispositivo y ahí sí funcionaba, pero era por el mismo comportamiento, dependiendo del antivirus que se tuviera, así era la, la, la forma en que lo pudiera, o más bien, la forma en que lo, lo detectaba. Eh, en la parte de, que les mencionaba, que los antivirus, eh, pueden, o detectan varios tipos de malware, estos, eh, bueno, los más conocidos son como los virus, que son estos que se autorreplican cada vez que se, que se conectan a un dispositivo. Eh, también están los, los gusanos, que estos se propagan, este, sin necesidad que el usuario, eh, interactúe con ellos. Básicamente se puede decir que son como, eh, programas inteligentes. Eh, después tenemos lo que son la parte de troyanos, que estos son programas que se disfrazan, o más bien, que tratan de ser legítimos, pero a la vez, eh, son dañinos. Básicamente son como que, eh, muestran que son, tal vez un programa conocido en el sistema operativo, pero en el, en el código, eh, que, con el que se desarrollan, tiene algún, eh, perdón, tiene algún código ahí malicioso. Esos tres primeros, los virus, los gusanos, los troyanos, básicamente son, este, los tipos de malware que comúnmente cualquier antivirus detecta, porque son muy conocidos, y además, este, estas que son conocidos, eh, el sistema o el comportamiento tiende a ser muy similar en el tiempo. Entonces, para los antivirus es muy fácil como poderlos detectar y, este, y evitar ahí que se haga una propagación de, de algún tipo de malware. Después tenemos los que son los spyware, que estos son, eh, software, los programas, que lo que hacen es recuperar toda la información que puedan obtener del dispositivo. Ahí va, digamos, información personal, eh, va información de cuentas bancarias, eh, hay unos, eh, spyware que también lo que hacen es, eh, detectar todo lo que uno escriba, digamos, en el dispositivo, eh, las páginas que uno visita, en fin, ellos lo que hacen totalmente es, eh, recopilar información y cuando la capturan, la pueden enviar a, a un ente externo. También tenemos los que son estos, los, eh, los software, que son los famosos anuncios que aparecen en ciertos, eh, sitios web, que hay unos que son, se puede decir que no son maliciosos, pero sí, este, hay algunos que sí tienen ahí, como puede decirlo, como dicen ciertas mañas, o tienen, este, eh, cierto comportamiento de que, eh, aparece el anuncio y uno tal vez sin querer le da, eh, o vean bien, cuando no lo quiere cerrar, no cierra, sino que es lo que hace es redireccionar otro sitio y ahí va en ese juego. Entonces, en ese, en esa parte que va, eh, abriendo sitios y abriendo sitios, ahí puede ser que se empiecen a abrir sitios que son maliciosos y ya empiece uno a, a tal vez descargar cosas que uno no, sin, sin darse cuenta ya está instalando en los dispositivos. Estos son muy comunes en los que son dispositivos móviles. A veces hay, este, sitios que uno está navegando en un dispositivo móvil y empiezan a desaparecer este tipo de mensajes y cuando uno se da cuenta ya le, cuando le pegaron algo ahí en el, en el dispositivo. Pues tenemos lo que son los transferwares, que últimamente son, eh, básicamente estos software programas que bloquean todo lo que son, la capacidad de, de, de poder, eh, digamos, eh, no, más bien lo que hacen es bloquear todo lo que son nuestros, nuestros documentos, bloquean todo el acceso a los dispositivos y el negocio a ellos es, de, pedir un, un rescate para poder descifrar todos estos archivos que ellos cifraron o, este, hacen nada más lo que es la parte de, 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 de bloqueo, digamos, de, de bloqueo de los que son ciertos archivos y, eh, y de ver cómo, cómo por así decirlo, tener acceso a, a cierta información que esté, que sea importante tal vez para el usuario y que saben que de esa forma pueden como hacer la parte de extorsiones. Y tenemos los Rockets, que estos son, eh, software que se instalan, digamos, en un dispositivo o en un sistema operativo eh, que ocultan tal vez la, su instalación o su presencia en el, en el, en el dispositivo para evitar que el antivirus lo pueda detectar. Estos sí son un poco, este, complicados de, de detectar por el mismo comportamiento que ellos tienen, que es de estar, o sea, de estar instalados, para no ejecutar nada hasta cierto momento y hacerlo todo por, por debajo, por decir así, en un segundo plano. Estos sí son, son complicadillos y no son todos los antivirus que pueden, como se puede, se puede decir que detecten este tipo de, de malware, que son los Rockets. Aquí que se me pegó. Listo. ¿Qué tipo de antivirus existen? O más bien, los más comunes. Tenemos los antivirus de escritorio, que estos son los que normalmente uno instala en, en los, las computadoras. Eh, hay unos que ya vienen preinstalados, como por ejemplo, Windows 11 tiene el Windows Defender. Es un Windows que ya viene, por así decirlo, con la licencia que uno adquiere a la hora de adquirir un, una computadora. Y, eh, y estos, eh, digamos, este tipo de antivirus, uno los puede instalar ya sea solo en un dispositivo, o puede ser instalados en varios dispositivos, o en una, o en una misma licencia. Eso los voy a explicar ahora, un poco más adelante. También tenemos los antivirus de, para dispositivos móviles. Estos, también hay ciertos dispositivos que llenen con, con un antivirus, por así decirlo, preinstalado. Que lo que hace, y está bien, empezar a, a verificar si no hay archivos maliciosos, si no hay, tal vez, este, algún, de, algún documento que se haya descargado, y que tal vez tenga ahí un, un comportamiento extraño, o algún malware. También, este, se encargan de hacer como la limpieza de, del, de la papelera, del, del, del dispositivo móvil. Tiene varias funciones, pero básicamente lo que hace es, como les decía yo, que la función principal del antivirus es proteger. Después tenemos los antivirus basados en nube, que estos son, más comunes en, o son más utilizados en lo que son empresas, porque básicamente se tiene un servidor central, y desde ahí se recopila, toda la información que se pueda, obtener. Creo que Meli tiene la mano levantada. Perdón, fue por error. Ah, bueno, no hay problema. Creo que había pasado algo. Y les comentaba, bueno, sí, que estos que, antivirus basados en nube, es que tienen, digamos, un servidor central, y, este, recopilar la información de todos los dispositivos que se, que tengan, por así decirlo, el antivirus detectado. Estos son, básicamente, como les comenté, como les decía, era para, uso, para uso empresarial. Y, interesante esto es que, ellos pueden hacer un análisis del comportamiento de todos los equipos, o todos los endpoints, que tengan instalados el agente, y, de esa forma, puede detectar ciertos comportamientos, y, hacer como, auto-prender, de que, tal vez, algún, archivo malicioso, que no esté dentro de, la base de datos de ellos, o de firmas, lo puedan incluir, por comportamiento, entonces, su, digamos, su gama de, de aprendizaje, y de detección, se hace un poco más grande. Pues, tenemos los antivirus de red, que estos, básicamente, son, los, los firewalls de aplicaciones, o los que se conocen como los IPS, básicamente, lo que hace es, proteger lo que son las, las comunicaciones entre redes, y transmisiones, y demás, y, después tenemos los antivirus especializados, estos son, básicamente, que se desarrollan solo para cierto tipo de malware, yo, pues, hay unos ejemplos, como es el anti-ransomware, o los que son para anti-exploit, también están los que son anti-malware, que tienen una variedad de funciones, pero, como les digo, son dedicados a cierto tipo de, por así decirlo, de malware, o de comportamientos, que se necesita detectar, muchos de esos son gratuitos, y se utilizan, básicamente, bueno, para detectar algo, y después ya, para hacer el, el debido proceso, el debido proceso, para poder eliminar, o desinfectar, tal vez el equipo, y de esos hay, varios tipos de, de antivirus, llegar acá, bueno, ¿cuál es la funcionalidad, de los antivirus? Bueno, como les comentaba al principio, siempre va a ser el, la función principal, siempre va a ser proteger, pero, ellos, lo que hacen, o más bien la función, de tener un antivirus, es, la parte de prevención, que es, que ellos puedan detectar, tal vez, cualquier actividad, sospechosa, y lo hacen, de forma de, de ese monitoreo constante, que les decía a ustedes, que lo hacen por, de segundo plano, por segundo plano, ese comportamiento, digamos, ese monitoreo constante, que ellos hacen, es lo que, previene, que tal vez, se pueda instalar, algún software, en algún dispositivo, después, tengo la parte, de identificación, que eso es, se realizan, lo que es todo, el proceso, de análisis, o de escaneo, de códigos, digamos, por ejemplo, del sistema operativo, eso es como, por ejemplo, que, encuentre, cuando está haciendo, el proceso de identificación, encuentre, que un archivo, que es propiamente, del sistema operativo, cambió, un día para otro, o cambió, hizo un cambio, sin derechos, de administrador, por ejemplo, o, puede ser, que haya, un archivo, que tiene, un nombre similar, pero, tal vez, tiene ahí, una, dentro del código, tiene algo diferente, entonces, esa parte de identificación, ellos también lo realizan, y la parte, de, bueno, ahí yo puse, que son descontaminadores, pero también, es más fácil, entenderlo, como la parte de eliminación, esto es, realizar, este, la eliminación, cuando detecte, algún, algún, algún archivo malicioso, o alguna infección, o algún proceso, que no es correcto, y proceder con, con el proceso de, de eliminarlo, hay ciertos, antivirus, que lo que hacen es, en caso, o, dependiendo del proceso, que se esté haciendo, ellos pueden, reparar el, el sistema, que haya sido afectado, esto lo que hacen es, este, básicamente eliminar, ciertos, para así decirlo, ciertos archivos, y hacer, este, una restauración, del, cómo debería ser, el, el, el comportamiento, nomás del, del archivo, o el sistema afectado, eso es un, digamos, es un proceso, un poquito más elaborado, y es como más, evolutivo, en la, en la parte de los antivirus, y cómo funciona un antivirus, o sea, cuál, cómo es que ellos pueden detectar, o sea, hacer el proceso de, de, de detectar, identificar, de eliminar, todos los procesos que les comentaba anteriormente, esto lo hacen, primero con la parte de detección de firmas, que esto es, eh, que compara, digamos, ciertos archivos, con una base de datos, por así decirlo, que ellos manejan, entonces, esto es, es como una comparación, es una análisis de comparación, de que, eh, detecté esto, y esto lo tengo dentro de mis firmas, entonces, eh, esto ya está considerado, considerado como malicioso, entonces, ya lo, detengo el proceso, o, o elimino el, el archivo, o notifico al usuario, que encontre este archivo, que está haciendo tal cosa, eso de detención de firmas, básicamente, todos los antivirus lo tienen, la única diferencia es que, eh, es el proceso de actualizaciones, digamos, el, estas firmas, se tienen que estar actualizándose constantemente, por, eh, porque todos los días aparecen ciertas, de, no más, nuevos software, maliciosos, nuevos programas, maliciosos, eh, eso siempre está en constante, en constante evolución, después tenemos la parte del análisis heurístico, esto es que, digamos, el antivirus aprende, por así decirlo, eh, el comportamiento normal de un, de un programa, un sistema, y cuando detecta que algo no está correcto, o que no es normal en su comportamiento, en el tiempo, él empieza a hacer, este, a aprender, y a detectar que tal vez, que seguramente eso no es correcto, y entonces él lo pone, no, no lo pone, sino que más bien, él ya lo, lo considera como un, proceso malicioso, después tenemos la parte de protección de tiempo real, que esto es el monitoreo, o sea, la parte del monitoreo siempre va a estar presente, en lo que son los antivirus, y esto es, si encuentra algún, eh, comportamiento sospechoso, un archivo malicioso, además, él, este, se procede a hacer el bloqueo, esto con el fin de, de hacer, de proteger el dispositivo al que está, en el que está instalado, lógicamente, y, este, tenemos la parte de aprendizaje, de aprendizaje automático, que esto es ya, la parte de inteligencia artificial, y machine learning, y demás, y, eh, básicamente eso lo que hace, es que, eh, con todo, hace una recopilación, de todos los datos, que pueda, pueda obtener, y de todos los, del análisis, de los comportamientos, y, eh, también de la parte de, eh, el proceso, de, de los, de detección de patrones, entonces, ese, ese conjunto, de, de, de datos, es lo que hace, es aprender, y, este, hacer lo que es, mejorar la parte de detenciones de firmas, entonces, digamos, todos estos procesos, eh, trabajan en conjunto, por así decirlo, entonces, eh, la parte de aprendizaje, siempre va a ser, digamos, en estos, tiempos, es como la parte más, importante, en, este, poder detectar, lo que son, eh, ataques, eh, lo que son, son maliciosos, lo que son, digamos, la parte de, detección de, de ransomware, y demás. Eh, y ahora, ¿cómo le dieron antivirus? Bueno, en el mercado hay, n cantidad de antivirus, hay un montón de antivirus, uno puede buscar ahí, en, digamos, en, en, en cualquier buscador, cuáles son los mejores antivirus del año, o, cuáles son los mejores antivirus para detectar malware, en fin, uno puede hacer una búsqueda infinita de, de información que, siempre va a salir, n cantidad de, de posibles soluciones. Eh, eso, lo que puse yo aquí, es como un pequeño resumen, eh, lo que, lo que encontré, y básicamente, lo que dicen, eh, digamos, los sitios especializados es, siempre ver la reputación del antivirus, esto es, eh, digamos, los comentarios de usuarios, eh, también, si es un antivirus, tal vez que tenga tiempo en el mercado, y que tengan, tal vez, alguna cierta reputación, que no hayan tenido, tal vez, este, algún problema de, de vulnerabilidades, o que han sido vulnerados en el tiempo, eso también es parte de la, de la reputación, también, este, importante de la compatibilidad con sistemas operativos, esto es tanto para, digamos, sistemas operativos de, para equipos de cómputo, y para dispositivos móviles, ¿por qué es importante esto? Porque, eh, puede ser que, eh, es, yo quisiera, tal vez, un antivirus, eh, que sea muy bueno, pero tal vez, la, la capacidad, o mi equipo, no es, eh, no es compatible con, con antivirus, eso es más bien, lo que hago es, que lo instalo, y cuando me doy cuenta, la computadora, como si, no arranca, como debería arrancar normalmente, o estoy haciendo algún proceso, y veo que se hace muy lento, eh, o, básicamente, cuando estoy trabajando, se pega, o lo que uno diría normalmente, se me pegó la computadora, ya no puedo trabajar, entonces, este, eso es muy importante, y, también, este, que hay un punto, que, digamos, se tiene, la idea, que los antivirus, sobrevienen, instalarse, tal vez, en sistemas operativos, en Windows, y en realidad, uno habría instalado, tanto en sistemas operativos, en Linux, como en, también, lo que son en Mac, eso, con el fin de poder proteger, a pesar de que se tiene la idea, de que los, digamos, sistemas operativos en Linux, y Mac, no son muy, eh, comúnmente, atacados, se tiene esa idea, de que, básicamente, siempre atacan, porque son sistemas operativos Windows, pero, eh, en realidad, se ataca todo, lo que se puede atacar, por así decirlo, eh, también la facilidad de uso, y que es una interfaz, interfaz intuitiva, eso quiere decir que, digamos, que yo como usuario, eh, lo puede instalar, puede entender cuando me detecta algún, o me manda algún mensaje, que detectó algún archivo malicioso, eh, qué es lo que debo hacer, para poder eliminarse, o si solo tengo que dar un clic, a un botón, y automáticamente, el antivirus lo elimina, eh, también de que, visualmente, sea entendible, eh, también, otro, otro aspecto, aspecto, perdón, importante, es que, tengan, eh, actualizaciones regulares, esto, como les mencionaba anteriormente, es porque, eh, por la, la parte de firmas, la parte de detención de firmas, eh, la parte de que pueda detectar nuevos, eh, malware, o nuevos archivos maliciosos, entonces, la parte de actualizaciones siempre va a ser importante, en un, en un sistema de antivirus, o un programa de antivirus, eh, hay una parte que es la tasa de, 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 de tensión, perdón, detección, esto es, eh, se dice en, en la teoría, que si un antivirus puede detectar el 95% de, digamos, cuando hace un análisis y lo hace al 95% de detención, es un antivirus muy bueno, eh, eso es curioso, porque me puse a buscar en ciertos antivirus, cuando leí esa parte de la tasa de detención, y si hay, eh, por así decirlo, en la letra pequeña de ciertos antivirus dice, en, en sus características, que ellos si hacen una protección del 95%, también tengo la parte de rendimiento y consumo de recursos, esto es, eh, va también como, añadido a la parte de compatibilidad, porque, eh, como les mencionaba, puede ser que uno tenga un antivirus muy bueno, pero tal vez el dispositivo no, no sea compatible con, con el antivirus, entonces, este, este, quizás, esperemos que la medicina, que se pega, puede ser que, eh, como consume tanto recurso, y básicamente el, el dispositivo, el dispositivo no lo aguante, y, eh, tenemos la parte de pruebas, hay muchos antivirus, que tienen, la posibilidad que uno los pueda, los puede utilizar por un tiempo determinado, sin embargo, pueden ser hasta 30 días, entonces, eso va como, este, la parte de, de poderlo como probar, y ver que tan eficiente es, que tan intuitivo es, que, eh, como funciona en mis dispositivos, si no, no me presentan problemas a la hora de poderlos instalar, porque como les digo, ellos hacen un proceso de, de escaneo, de, por debajo, o, entonces, este, la parte de eso de prueba también es como, muy, muy importante, y como les mencioné al principio, o sea, hay una N cantidad de, de antivirus que uno pueda, puede encontrar y tal vez, utilizar. Ahora, con la parte de, de antivirus gratuitos, o de pago, aquí voy a aclarar que, muchos, antivirus que son de pagos, como les decía, tienen, eh, tiene la posibilidad que uno los puede utilizar por un tiempo determinado, dan ahí como, una licencia ahí, temporal, hay otros que son gratuitos, eh, y uno los puede seguir utilizando, y la opción, le dan la opción al usuario de que si quiere, adquirirlo ya, con un paquete, por así decirlo, premium, eh, algunas diferencias de los, de este tipo de antivirus, es primero, que la parte, eh, cuando son gratuitos, ellos dan una, una protección básica, o sea, hacen el proceso de protección, pero muy básica, mucho de ellos tiene publicidad, digamos que, cuando uno está, tal vez trabajando, y sale ahí un anuncio de, de, eh, no sé, como tienes un descuento, por utilizar, este tipo de plataforma, hay muchos de estos que, gratuitos, que lo que hacen, que a la hora que uno instalan, tal vez por desconocimiento, uno no se da cuenta, si instalan otras, otros, otros software, en conjunto con el, con el antivirus gratuitos, que también eso puede generar un problema, de compatibilidad después, también tiene un problema, del, del consumo y rendimiento, básicamente, lo que se dice, o se menciona, es que los antivirus gratuitos, si, eh, consume mucho, mucho rendimiento, del dispositivo, en el que están instalados, también tiene una, aparte una habilidad, que es, eh, que no detectan, también son algunos, otros tipos de, de malware, o algunos sistemas, pero esto es por, por el mismo fin, que les comentaba, que, digamos, las determinaciones, del, digamos, de firmas, no lo mismo, tal vez para un antivirus de pago, que para uno gratuito, entonces, ahí hay como un desfase, en esa, en esa parte, de, digamos, descubrir nuevas amenazas, y poderlas detectar, eliminar, eh, hay muchos que no tienen soporte, entonces, digamos, si pasa algo, no tienen una aboda, este, no sea esa parte de, o sea esa funcionalidad, o no se brinda, y, este, también tiene la parte que están, tienen menos recursos disponibles, estos recursos disponibles, es que tienen, no tienen, eh, unos servicios que tal vez los antivirus de carácter si tienen, eh, perdón, los antivirus de pago si tienen, esos, eh, los antivirus de pago, bueno, características son que, tienen una protección completa, eh, perdón, también tiene actualizaciones constantes, porque como les decía, ellos siempre van a empezar a, a actualizar lo que son sus firmas, y las formas, y nuevas formas de detenciones, tiene un mejor rendimiento comparado a los gratuitos, porque se, digamos, se adecúan, a, a un dispositivo que está instalado, lógicamente hay que hacer siempre la parte de compatibilidades y demás, eh, tiene detención proactiva, esto es que siempre va a estar, este, analizando, digamos, todo lo que es el dispositivo, para empezar a detectar ahí, tal vez ciertos comportamientos irregulares, eh, brindan en la parte de soporte técnico, y, eh, bueno, también tienen otras características adicionales, que son los que les voy a mencionar, ahorita en este momento, esas, eh, características o soluciones adicionales, digamos, los, los brinda el antivirus, pero también se pueden utilizar, o de forma separada, por ejemplo, hay unos, eh, ciertos antivirus que, eh, permiten la que son, son la parte de administración de contraseñas, eso quiere decir que ellos, se encargan de, de hacer como la, o más bien, hacen la parte de gestión de contraseñas, eh, también tienen la parte de protección, y bloqueo contra ransomware, y otros tipos de malware, eh, pero de una forma más específica, o tal vez más robusta, eh, tiene módulos antirrobos, hay muchos que permiten, eh, eh, poder detectar un dispositivo cuando haya sido robado, o cuando ha sido, o cuando se pierde, el antivirus tiene ciertos módulos que permiten hacer como geolocalización, no todo lo tienen, pero algunos sí, eh, pero también hace esta parte de bloqueo de ataques de fuerza bruta, que estos son, este, tal vez que uno tiene el dispositivo, y, está recibiendo muchos, peticiones, tal vez de, de un, de un equipo externo, tratando, de ver, este, o lo que, eh, ver de la forma de cómo, cómo captura uno de las contraseñas de, del equipo, también tiene la parte de, de VPN, hay muchos que ya vienen incluidos con VPN, o, para la red privada virtual, esto es lo que permite, es asegurarse y conectarse, y obtener conexiones seguras, este VPN, también uno puede utilizarlo, o adquirir tal vez una VPN, no necesariamente que el que brinda el antivirus, como les decía, uno puede también, eh, obtener estas soluciones, aparte, no necesariamente, del, del software, eh, tenemos la parte, la parte de protección del navegador, esto es que, ellos, eh, dan unos complementos, que permiten tal vez hacer, eh, digamos, cuando uno ingresa a una página, a un banco, entonces automáticamente, ellos dice, eh, bueno, ellos lo que hacen es mostrar, vas a ingresar a un sitio, bancario, te podemos dar, tal vez, con, más bien te da consejos, como conecta a la VPN, o, eh, hay una parte, hay un complemento, creo que es el, que es el safe, o algo así, algo similar, que lo que hace es que también hace, él lo que hace es proteger, cuando se hace directamente la, digamos, el pago, digamos, con tarjeta, o directamente la transacción bancaria, ellos hacen, o protegen esa parte, también la parte de compras en líneas, y demás, entonces, este, eso es un, es un complemento interesante, también, algunos tienen la protección anti, anti phishing, que eso es que, tras que bloquea, tal vez, ciertos sitios web, también puede detectar, este, eh, tal vez archivos miliciosos, que vengan, en, en algún mensaje, o algún correo, ellos también pueden hacer, esa parte de análisis, tenemos la parte de cifrado, ellos pueden, este, hacer, eh, llegan a cifrar ciertos archivos, o tal vez, algunos, eh, medios distraíbles, que son, digamos, estos dispositivos USB, o discos duros externos, también, este, tiene control parental, a muchos que tienen ese, tenemos, los que, eh, los que son hijos, bueno, los que son hijos, bueno, los que tienen hijos, este, es una utilidad muy importante, porque, da, la ventaja, que uno puede bloquear ciertos sitios, que se van a visitar, o aplicaciones, también, y tiene también ese servicio, de que, eh, se pueda conectar, a través de internet, por un cierto tiempo, entonces, después de, de que pasa, entonces, ya automáticamente se desconecta, entonces, ya, no pueden conectarse, tal vez, el usuario, eh, aparte de herramientas de protección, que esto, lo que busca es, digamos, el antivirus, te da una parte de, sí, de como decía, de protección, digamos, ellos te van a dar, eh, solo como, una escala de protección, pero, eh, hay ciertas herramientas que también pueden, aumentar ese, digamos, esa esfera de protección, que uno desearía tener, y cuáles son estas herramientas, bueno, el uso de doble factor, de verificación, digamos, siempre que se puede utilizar, eh, es, preferiblemente, optar por, eh, perdón, optar por, eh, por utilizar el doble factor de verificación, estos existen, los más comunes son, el Microsoft Authenticator, el Google, eh, los dispositivos, eh, iOS tienen también, un doble factor de verificación, eh, digamos, hay, eh, ciertos, eh, servicios que ya también ofrecen, que cuando te vas a conectar, tal vez a una red social, que se haga también doble, doble factor de verificación, entonces, el doble factor es, es importante, porque te da, una parte de seguridad, a la hora de, digamos, de ingresar a ciertos sitios, y también, una protección, a lo que son los datos personales, del usuario, pues tenemos los sectores de contraseñas, que estos son, básicamente, son funciones, almacenar y gestionar nuestras credenciales, esos hay varios, también, eh, que se pueden utilizar, aquí puedo ver los más conocidos, que es el Kipas, eh, Dashline, pero, en fin, hay, hay, hay varios, que, en el, en el mercado, por así decirlo, hay unos que son gratuitos, otros que son de pago, eh, también, como les mencionaba, hay ciertos individuos de pago, que tienen también, este, este servicio de gestión, de contraseñas, que se podrían utilizar, también están los analizadores de direcciones, o RLs, y archivos, estos son, básicamente, de, sistemas que permiten, o sitios que permiten verificar, si, un, un enlace, que te llega, a través al correo, o por un mensaje, es un enlace, válido, y, eh, lo que básicamente, es que te, te dice, este, enlace, es, o sea, es considerado como malicioso, o sea, utilizado, tal vez, para phishing, o para, eh, inyectar malware, o para hacer inyección de SQL, y demás, entonces, eh, esos sitios son, son interesantes, uno de los más conocidos, es el virus total, eh, también está este otro, el RL Boy, también, Carlos Pesky, tiene un analizador de URLs, y de archivos, LC tiene uno también, entonces, este, si hay varios, varios sitios que permiten hacer esta parte de análisis, eh, también, importante, ellos, eh, también analizan los que son enlaces, eh, que son cortos, que les dicen, que es, son como, por ejemplo, cuando mandan un, un formulario, puede ser, y que el enlace se ve muy corto, que nada más es como, un par de, de caracteres, punto, algo, y después viene, como otro enlace, entonces, esos también se pueden analizar, que esos también son muy utilizados, eh, para phishing, que usan enlaces, eh, intercortados, y eso es lo que hace, es que direcciona a otro sitio, entonces, también se pueden analizar, con estos analizadores de direcciones, o URL, pues tenemos los bloqueadores de publicidad, que básicamente, se utilizan en, perdón, se utilizan en, en, en navegadores, hay ciertos navegadores, que ya lo tienen preinstalado, y lo que hace, es que, eh, básicamente, bloquean lo que son anuncios, también, este, bloquean, ciertas, este, cookies, que se quieran, tal vez ahí, este, ejecutar, eh, también hacen, la parte de, eh, como la privacidad de navegación, que te dan una cierta privacidad, a la hora de navegar, eh, algunos conocidos, son de este, que menciono acá, que es el privacy bugger, el bloque origin, eh, cuando uno está en el buscador, eh, puede, en la parte de cooperaciones, y complementos, ahí aparecen, uno puede ahí, eh, ver varios, si uno dice, dependiendo de lo que uno quiera, proteger, de lo que uno utiliza, ahí nada más importante, es ver el, perdón, es ver la parte, nada más es la parte, ver la parte de, la reputación del, de complemento, digamos, estos dos son conocidos, si tienen una buena reputación, en Mozilla, Firefox, y en, y en Google Chrome, seguir acá, de la parte de ahorrar seguro de archivos, esto es importante, porque permite eliminar lo que son archivos, documentos, carpetas, en fin, digamos, de, de dispositivos extraíbles, como discos duros, USB, o tal vez, algunos, este, archivos que uno tenga en el sistema operativo, bueno, la reputadora, o el dispositivo móvil, eh, esto es importante, porque tal vez, eh, puede ser que el, uno tenga un equipo, tenemos una reputadora, y tal vez se la quiera regalar a alguien, pero uno lo que hace, nada más, lo ahorra ahí, por, por, por encima, por así decirlo, y, pero la, la información se puede recuperar, entonces, estos tipos de, de programas lo que hacen es que definitivamente se borre, eh, totalmente, estoy haciendo, perdón, estoy haciendo reiterativo, pero sí, básicamente lo que hacen es, es borrar, y que no se pueda, no se pueda recuperar esa, esa información, eh, tenemos aquí procedimientos tipos, que es este, el eraser, y el disk wave, eh, básicamente, el segundo de disk wave, se puede utilizar tanto en, en sistemas operativos Windows y Linux, y el eraser, eh, suele ser utilizado en Windows, si no me equivoco, hay, también lo voy a mencionar, hay ciertos antivirus, que tienen esta opción de borrado seguro de archivos, que, cuando no quiere borrar un archivo, entonces aparece, eh, borrar el archivo, me da la papelera, pero abajo aparece una opción que dice, eh, borrado seguro, entonces, el antivirus se encarga de hacer ese borrado seguro de los archivos, pues, hacemos la parte de cifrado, esto es importante para, digamos, la protección de, de, de dispositivos, esto es lo que trabajan es, básicamente, con una contraseña, que solo el usuario, quien hizo la, bueno, quien cifró el disco, la, la conoce, en estos tenemos el Bill Locker, que este es muy común en Windows 11, ya el, el Windows 11 viene con, preinstalado con el Bill Locker, y básicamente lo que hace es cifrar el disco, eh, pero es un cifrado, que es que si el disco, los, los, digamos, los traen de, de mi equipo, este, si lo instalo en otro equipo, quiero, tal vez leerlo con, con, si fuera un dispositivo, este, externo, no me lo va a permitir, porque tiene el Bill Locker, el único detalle, con el Bill Locker, es que, uno si puede quitarlo manualmente, digamos, en el, en, propiamente en el equipo, que uno, propio, por así decirlo, es como el único detalle, que tiene ese Bill Locker, y después tenemos el Vera, el Vera Crip, que este si es, hace un cifrado, el del, del disco, que uno desee, puede ser tanto local, digamos, tanto físico, en el, en el equipo, o como, este, también, unidades externas, y este si funciona de esa forma, que hace, eh, un cifrado, puede ser un cifrado total, puede ser un cifrado parcial, también puede ser un cifrado de ciertos, eh, carpetas, y, eh, y se manejan con, alguna contraseña, entonces, como les decía, si, si uno no conoce la contraseña, no puede acceder, digamos, a ese, a esa información que se cifra, también, bueno, tenemos la parte de Fire, de Firewall, que, para encontrar lo que son los, el tráfico del VET, tanto, digamos, de, como el cliente, cliente usuario, por así decirlo, y, eh, cuando teníamos, eh, yo puse acá más bien, el, el Firewall de Windows, que viene preinstalado, básicamente, uno, utiliza en Windows, uno sabe que, viene, tal vez, instalado el Firewall, ya por defecto, si se puede configurar, y hacer ciertas configuraciones, si uno desea, de protección, y, y, también existe el, el Network, que este es para, lo posee, porque, eh, no es muy común, utilizarlos para lo que son, eh, dispositivos móviles, este, básicamente, es para, para dispositivos en Android, después tenemos la parte de navegadores seguros, que estos, eh, pues, básicamente, lo que hacen es, resguardar lo que es la privacidad, nuestra privacidad a la hora de navegar, esto existe en el Brave, también está este, Do, Go, que este, también, ambos se pueden utilizar, tanto en dispositivos móviles, como en, en equipos de cómputo, hay otros, también, otros navegadores, que no son muy conocidos, hay uno que se llama Libre Wolf, eh, también, el Mozilla, los que normalmente, los utilizamos nosotros, como el Mozilla, el Google Chrome, el Opera, también, eh, son navegadores seguros, pero hay que hacerles ahí, como ciertas configuraciones, para, bueno, para que la, la navegación sea un poco más segura, o más bien, que sea privada, y, también, otro elemento importante, aquí lo menciono, que es la concientización, o sea, eh, nosotros como usuarios, saber, eh, eh, cómo detectar, tal vez, un correo phishing, un mensaje, eh, 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 un mensaje fraudulento, eh, también tener esas, eh, o más bien, empezar a utilizar estos dobles factores de autenticación, empezar a utilizar contraseñas robustas, eh, también, eh, cuando uno se conecta a redes inalámbricas, saber que es una red segura, no conectarse en redes abiertas o públicas, en fin, esa parte de la concientización es también una herramienta de protección, tanto uno como usuario, como persona, pero también, este, en la parte familiar, por así decirlo, porque si uno empieza a detectar ciertas cosas, entonces ya uno empieza a decir tal vez a los papás, a los hermanos, a los hijos, a los primos, ahí va, es como que se va regando la ola, y esa parte de concientización es importante, y también es una herramienta de protección, ya en esta parte de concientización, eh, bueno, tenemos la, la parte de buenas prácticas, creo que ya me he adelantado a la hora de, que te estaba mencionando, eh, bueno, uno es utilizar software antivirus sin importar el sistema operativo, no importa que sea un sistema que tiene en Windows, en Linux, que sea en Mac, o después de los sistemas que sean en Android, basados en Android, o en iOS, es importante utilizar antivirus, porque, como le digo, el fin del antivirus es proteger, eh, siempre mantener el software utilizado de cualquier dispositivo que uno esté utilizando, o de cualquier, eh, eh, software que se, que se haya, que se vaya a utilizar, no es necesariamente solo los antivirus o sistemas operativos, hay también, eh, otros dispositivos, que son muy comunes ahora, eh, que también hay que actualizarlos, eh, también, eh, tratar de utilizar contraseñas seguras, y manejar esas contraseñas en gestores de, de contraseñas, ser muy cauteloso también en la, en la hora que uno recibe un mensaje, eh, revisar muy bien, pues, una parte de enlaces y archivos, siempre proteger los datos personales, siempre va a ser, ese es un fin, es protegerse uno mismo, y proteger, digamos, la seguridad de sus datos, y, otro punto aquí importante que fuese, también realizar copias de seguridad, eso es importante, porque uno nunca, eh, sabe, tal vez que tal vez un equipo que uno normalmente utiliza, ya sea para trabajo, o para, cosas, eh, en el hogar, le pueda tener un fallo, y uno pierde ahí, todo, si es tal vez un equipo personal, si se puede perder fotos, videos, eh, tal vez hay ciertos archivos importantes, de negocio, o tal vez, eh, algo bancario, tal vez algún, algún documento que en el futuro, le pueda ayudar a ir para algunas, algunos trámites, entonces, revisar copias de seguridad es importante, y ya estaremos, si tienen alguna consulta, que se puede perder, así, apa menos,